Es esta una institución insigne en Cumanayagua. Durante más de 30 años, pobladores y transeúntes te gustaron un helado o un batido y en los años mozos hasta que hay refresco, sin desestimar la variedad de sabores que ofrecía la pizarra informativa. Pero desde hace un tiempo, la realidad es otra. En un primer momento nuestra unidad cierra por el tema de la pandemia, que fue afectado todas las unidades de nuestro municipio debido a la pandemia. Y en un segundo momento nos abrimos con helado por falta de materia prima que no contamos en el acto. Y tomamos la alternativa de nosotros, con la autogestión propia, elaborar nuestros mismos productos para que haya satisfacción en el pueblo. Alternativas que ofrece hoy la empresa de comercio y gastronomía facilitan que el centro garantice el salario de los trabajadores y el aporte al presupuesto del Estado. Uno de los objetivos fundamentales es tratar de cubrir la necesidad del pueblo que no tenía donde suplir sus necesidades y así incrementar los ingresos de lo que es la gastronomía, que estaban todas las unidades cerradas, con pocos recursos, y entonces a través de esta autogestión los administradores pueden comprar la mercancía que se les facilite a través del traspatio y así poder elaborar los propios alimentos y a través de varios encadenamientos productivos. Para la elaboración de los productos se utilizan el local destinado en la instalación. La parte para la venta del helado se mantiene a la espera de alternativas para su empleo. Es positivo, de que esté cerrado completamente y no tenga otras opciones, se ve bien que tenga otras ofertas. Es bueno porque en realidad lo que tenemos para comer, para poder comprar algo en la calle, los que viajan de otros lugares y además los que estamos aquí y que venimos a resolver algunos problemas en la calle, es los cuentas propias, que son los que nos están ofertando, que el coper de oferte algo más está bien. Una solución que a corto plazo mitiga la demanda de alimentos en el municipio. Guillermo Martínez López, Notisur.